Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, me encuentro en la tienda de Dólar General. Vamos a estar realizando algunas ofertas para esta semanita, ya que están muy, muy buenas estas ofertas y ustedes van a querer realizarlas pues lo más pronto posible, ya que pues tal vez esos productos se acaben muy rápido, ya que algunos de ellos pues nos están quedando completamente gratis, algunos de ellos con ganancia. Así es que bueno, vamos a tratar de ver y de realizar estas ofertas. No se les olvide, por favor, y les recuerdo que si te gusta mi video, regálale un like, ayúdame a compartir mi video y recuerda que si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Así es que bueno, vamos a comenzar. Bueno, por aquí vamos a comenzar con los productos que nos quedan completamente gratis. Van a ser estos juguitos que se llaman Welch's, estos que son así. Estos juguitos son de, ¿cuántas onzas? De 10 onzas, ¿ok? Estos juguitos son de 10 onzas, estos juguitos tienen el precio de 50 centavos. Cada uno de ellos pues aquí en la tienda de dólar general. Y para esos productos tenemos un cupón de un dólar cuando compramos un producto. Así es que bueno, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a comprar dos productos. Déjenme escanearlo por aquí. Miren, ahí está. Que nos queda con una ganancia de 50 centavos. Y por aquí, este es el cupón que vamos a estar utilizando. Así es que bueno, vamos a comprar dos juguitos por el precio de un dólar. Vamos a utilizar nuestro cupón de un dólar. Y pues bueno, estos productos nos van a quedar completamente gratis. Estos productos solamente califican solamente estos dos sabores. Que es este de naranja y piña y este de full punch, ¿ok? Estos son los dos únicos que se van a querer llevar. Ya que si ustedes agarran de otro sabor, puede que el cupón no les califique. Por aquí tenemos otros productos que también nos están quedando a un excelente precio. Estos productos son de la marca de Lay's. Son papitas. Estos dos son los únicos sabores también que califican para esta compra. Para estos productos tenemos un cupón de un dólar y 50 centavos. Que también está aplicando para este producto. Recuerden de escanear por favor sus productos. Así es que bueno, cada uno de ellos cuesta el precio de un dólar. Y por aquí abajo tenemos un descuento de un dólar y 50 centavos. Cuando compramos dos productos. Así es que bueno, cada uno cuesta un dólar. El total por los dos serían dos dólares. Descontamos un dólar y 50 centavos del cuponcito. Pues terminamos pagando 50 centavos por los dos productos. O 25 centavos cada uno de ellos. Excelente precio. Bueno, otros productos que también nos están quedando a un excelente precio. Van a ser estos productos de Oreo. Estos están por el precio de 3 dólares y 25 centavos. Para estos productos tenemos un cupón BOGO de compra uno. Y el otro te va a quedar completamente gratis. Así es que bueno, déjenme voltearlo por aquí. Vamos a escanear por aquí. Y les voy a mostrar los cupones que tengo disponibles. Tengo cupón de un dólar cuando compras dos. Y tengo este cupón de un dólar de compra uno, perdón. Y el otro completamente gratis. Así es que ambos cupones se están aplicando para esta compra. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a estar llevando dos productos por el precio de 3 dólares y 25 centavos. Ya que uno nos queda completamente gratis. Vamos a estar descontando también el dólar por aquí de este otro producto. Así es que ambas bolsitas de las Oreo nos van a quedar por el precio de 2 dólares y 25 centavos por los dos productos. O a tan solo 1 dólar y 25 cada uno de ellos. Pero son paquetes grandes. Así es que bueno, yo creo que vale la pena pues llevarse estos productos. Otro producto que también nos podemos llevar a un excelente precio va a ser esta botella de aceite vegetal. Este producto en esta tienda está por el precio de 1 dólar y 95 centavos. Revisen sus tiendas ya que yo he ido a otra tienda donde este producto cuesta 1 dólar y 85 centavos. Así es que bueno, por ahí les encargo que revisen por favor sus precios. Entonces bueno, para este producto su total es de 1 dólar y 95 centavos. Tenemos un cupón de 95 centavos en la aplicación. Así es que por favor denle click a ese cuponcito. Ya que esta botella de aceite nos va a quedar por tan solo 1 dólar. Productos que no podemos dejar de aprovechar van a ser lo que es en el azúcar. Este azúcar es el azúcar regular. También tenemos un cupón extra para un azúcar que es el azúcar glass y el azúcar morena. Así es que ustedes van a poder comprar las que ustedes quieran. Yo me voy a llevar este azúcar. Esta tiene el precio de, déjenme mostrarles por aquí, escaneando productos mis chicas, escaneando productos. No nos queda de otra, ¿ok? Esa es la mejor solución para saber si tenemos cupones o no para esos productos. Este producto cuesta el precio de 2 dólares. Y por aquí nosotros tenemos un cupón digital de 1 dólar. Lo que yo les puedo decir con estas compras es que si su tienda tiene bastante producto, traten de esperarse hasta el fin de semana ya que saben que tenemos ese cuponcito de gastas 25 y te van a estar descontando 5 dólares. Pero si tú sabes que, ¿cómo se llama? Si tú sabes que estos productos no van a durar, yo te recomiendo que vayas lo más pronto posible a traer tus productos, ¿ok? Bueno, el azúcar nos va a estar quedando por tan solo 1 dólar y el otro producto que también nos va a quedar por 1 dólar va a ser este producto de harina regular, ¿ok? Harina regular, esta también está por el precio de, déjenme mostrarles por aquí también, ya que pues tengo que escanear productos. Ay, no se deja, no se deja, no se deja, no se deja, ok, aquí está. Miren, el producto cuesta 1 dólar y 75 centavos y para ese producto tenemos un cupón de 75 centavos. Así es que bueno, 1 dólar por ese producto también, créanme que ahorita en este tiempo todo mundo vamos a necesitar aunque sea un poquito de harina en la casa. Así es que bueno, también no se les olvide llevarse su producto. Otros productos que también nos van a quedar a un excelente precio van a ser estos productos de rastrillos, ya sea el de mujer o el de hombre, ya que bueno, el cupón de 4 dólares está aplicando para ambos productos. Recuerden que solamente nos podemos llevar uno. Este producto va a ser súper importante para las compras de gasta 25 y te descuentan 5 ya que el cupón es de muy alto valor. Así es que bueno, por aquí tenemos nuestro cuponcito de 4 dólares cuando compramos un producto. El precio regular por esos productos es de 4 dólares y 50 centavos. Así es que bueno, nos llevamos un producto, descontamos 4 dólares. Estos productos nos quedan por tan solo 50 centavos. Bueno, así es como van a lucir todas las cositas que nos vamos a estar llevando el día de hoy por un excelente precio. Estoy súper emocionada. Nuevamente les recuerdo que corran lo más pronto posible por estos productos nuevamente. Si su tienda no tiene tanto producto, pues se les va a terminar súper rápido. Así es que bueno, aprovechen la oferta. Vámonos a pagar y les muestro mi recibo. Bueno, déjenme comentarles por aquí que no encontré otro producto que también nos queda completamente gratis. Es esta esponjita que está aquí. Esta tiene, tenemos este cuponcito de un dólar. Las esponjitas tienen el precio de un dólar. Así es que bueno, si ustedes logran conseguir esas esponjitas, pues es otro producto que nos queda completamente gratis. Déjenme mostrarles la foto de cómo luce el producto. La foto no es mía, ok? No es mía. Así es que bueno, les voy a dejar la foto de la persona que compartió la esponjita. Ya que yo aquí en mi tienda no la conseguí para que ustedes pues también puedan aprovecharlos. Ya que si van a la tienda de dólar general, pues un producto más completamente gratis. Bueno, por aquí esta foto la compartieron en Instagram de la persona que se llama The Saving Addicted. Así es que bueno, ella compartió la foto de la esponjita que se ve así. Y pues este producto le queda completamente gratis activando el cuponcito de un dólar. Así es que bueno, si ustedes la consiguen por ahí, ya saben, llévensela que les queda gratis, gratis, gratis. Bueno, por aquí de regreso les voy a estar mostrando mi recibo. Y déjenme decirles que la importancia de leer, siempre les he comentado que la importancia de leer es pues lo fundamental en esto, ok? Estaba viendo lo que son las galletitas. Yo solamente agarré las dos galletitas de Oreo. Por aquí yo no leí todo el cupón completo. El cupón nos está diciendo que compramos un producto de galletas Oreo. Y nos van a estar dando unas que son las Golden Double Stuff. Que son esas que están así. No sé si ustedes las puedan ver por ahí. Las puedan distinguir. Es estas galletitas de bolsita amarilla. Compralas de arriba y las de abajo te van a quedar completamente gratis. Yo no leí esa parte del cupón. Solamente pues me dejé guiar por lo que por lo que vi en el cupón que decía compra una y una totalmente gratis. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el cuponcito no se me descontó. Solamente se me descontó el cuponcito de un dólar. Todos los demás cupones funcionaron perfectamente. Todo está bien. Solamente me equivoqué. Fue mi error en las galletas de Oreo. Así es que bueno, si ustedes quieren aprovechar esta oferta, no cometan el mismo error que yo hice. Hay que leer, hay que leer. Y esto va para que ustedes vean que yo también cometo errores. Que yo también a veces por querer agarrar los productos súper rápido y agarrar lo que a mí me conviene. Pues a veces esto resulta en una falla. Así es que bueno, espero que esto les sirva de experiencia a ustedes. Y que si ustedes quieren agarrar las galletas, si está funcionando el cupón sin ningún problema, vamos a tratar esta oferta nuevamente. Yo no me pienso quedar así. Y solamente quiero mostrarles mi total de mi oferta, que fueron 8 dólares y 50 centavos por todos los productos que traigo. No es un mal precio, pero obviamente hubiese quedado mucho, mucho mejor. Así es que bueno, yo me despido de aquí de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que ustedes puedan aprovechar sus productos. Y pues bueno, ya saben que nos seguimos viendo en el próximo video. Ok, hasta la próxima y bye bye.